Hey chicos, aquí Luigi de ModeloBuzzMate.com Mucha gente me está preguntando si estamos enviando a Perú La respuesta es un sí afirmativo Hay que pagar un gasto de envío adicional Que está ahora mismo en 59 dólares Debido a que tenemos que escoger una modalidad de envío Vía DHL particular Ya que como bien sabéis, el espacio aéreo Vía SERPOST en Perú está completamente cerrado Pero si estamos enviando a Perú Hay que abonar ese gasto de envío adicional Que actualmente está en los 59 dólares Pero no os preocupéis porque en aproximadamente 11 a 23 días Os llega vuestro BuzzMate vía DHL Así que si estáis interesados en pedir el BuzzMate ModeloBuzzMate.com está haciendo envíos a cualquier parte de Perú Un abrazo